que tal familia espero que estés muy contenta muy contento el día de hoy y es que es muy emocionante continuar con la serie del libro de Segundo de Reyes en donde nosotros hemos visto bastantes historias que nos han ayudado a mejorar la versión de nosotros para darle honra y gloria a Dios, así es. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo una historia muy padre del rey Joás en el que él en un principio sí ponía a Dios en primer lugar, escuchaba la voz de Dios pero posteriormente ya no lo hizo y eso es lo que Dios está tratando de prevenir en nosotros en que no vayamos a dejar de escuchar la voz de Dios, de no poner a Dios primero y vamos a estar viendo el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 12 espero que tengas tu Biblia en casa porque lo que estamos viendo es un estudio y siempre nosotros debemos de corroborar lo que estamos aprendiendo con la palabra de Dios así que déjame preguntarte qué es lo primero que tú haces en tu día qué es lo primero que tú haces al despertar lo primero que haces al despertar es quitar la alarma y pensar cinco minutos más qué me voy a llevar de lunch hoy no me quiero bañar hoy sí me toca baño hoy tengo mucha chamba no lo sé pero muchas de las ocasiones no tenemos en primer lugar a Dios no nos ponemos a pensar en la gratitud que debemos de tener hacia Él por un día más porque Él siempre está bendiciendo a cada uno de nosotros y eso es lo que el día de hoy vamos a estar viendo recapitulando un poco lo que nuestro hermano Adán en el capítulo 11 nos enseñaba una historia donde ya todo parecía el final de una familia donde toda una descendencia del reino iba a terminar a causa de Atalía una mujer que quería ser como la calési de Game of Thrones en la que quería ser la mera mera del reino y no le importó matar a toda su familia pero siempre nuestro poderoso Dios sale como un héroe al rescate y podemos ver que Dios mueve el corazón del sacerdote Joyada que va a rescatar a un niño de aproximadamente un año el cual lo cuida y este niño cuando cumple siete años se vuelve un rey y tú me podrás decir oye Joel pero cómo se va a volver un rey un niño de siete años un niño de siete años ¿qué es lo que le gusta? jugar, comer, dormir si acaso ir a la escuela pero a veces ni eso y este capítulo comienza hablando de cómo el rey Joás hacía las cosas bien en un principio pero después ya no las hacía bien y todo porque ya no las hacía bien porque ya no ponía a Dios en primer lugar lo que hacía era poner en primer lugar a sus amigos y poner en primer lugar a sus consejeros y no a Dios y sabes que cuando nosotros quitamos a Dios del primer lugar nosotros nos ponemos en peligro ponemos en peligro nuestra vida espiritual y también nuestra vida física nuestra integridad física que al final del día lo que más importa es lo espiritual porque sabemos que nuestra vida aquí es momentánea pero la eterna es para siempre y eso es lo que debemos de perseverar con cuidado con demor y temblor dice la palabra de Dios en este caso nosotros tenemos que estar atentos a escuchar su voz y siempre tener a nuestro Dios en primer lugar recuerdas lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando resumió la ley en dos mandamientos el primero era amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y eso es lo que nosotros debemos de hacer eso es lo que es poner a Dios en primer lugar dile al de un lado pon en primer lugar a Dios y sabes que ese es el título de nuestro estudio del día de hoy y el tema es escucha siempre la voz de Dios te parece que vamos a empezar pero antes cierras tus ojos y oramos hermoso Dios te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros y te pedimos que por favor tú seas derramando del poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos entender cada una de tus palabras para que podamos aceptar cada una de tus enseñanzas y que podamos terminar este estudio siendo aún mejores personas aún mejores cristianos algo que pueda alabarte a ti en todas nuestras acciones Señor por favor sé tomando este tiempo y sé derramando de tu poder moviéndose en donde estemos Señor en tu nombre oramos Jesús y todos decimos Amén muy bien espero que ya tengas tu Biblia en el capítulo 12 y vamos a empezar con el libro segundo de Reyes capítulo 12 verso 1 y dice así Joás comenzó a reinar en el séptimo año de Jehu y reinó cuarenta años en Jerusalén el nombre de su madre era Siba de Berseba verso 2 Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor y todo el tiempo en que lo destruyó el sacerdote Joyada el sacerdote Joyada más o menos tenía unos 83 años cuando nació el rey Joás este sacerdote prácticamente se convierte en su padre como un mentor muy especializado en la palabra de Dios en aquella época en el que podía él escuchar la palabra de Dios porque servía a Dios el sacerdote y este sacerdote siempre le daba una buena dirección le daba unos muy buenos consejos al rey Joás mientras él vivía pero en el momento que el sacerdote Joyada muere pues prácticamente empieza a chafiar la vida del rey porque ya no estaba su mentor y el hecho de que ya no estuviera su mentor implica que Joás ya no hacía lo correcto delante de los ojos de Jehová y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 24 del 15 al 23 que nos dice que él se volvió a la idolatría y posteriormente fue su muerte ¿por qué? porque cuando nosotros dejamos a un lado a Dios quitamos a un lado a Dios del primer lugar entonces estamos pasando a tener ídolos y no necesariamente los de madera o los de barro o los de piedra sino a veces pasamos a poner primero a nuestra familia a nuestro trabajo, al dinero, etcétera, etcétera, etcétera podemos ser ídolos y Dios no quiere eso Dios quiere siempre ocupar el primer lugar en tu corazón porque te ama y nosotros debemos de amarlo del mismo modo Amén y continuamos viendo como el rey Joás no tenía papá lamentablemente la abuela Atalía mató a toda la familia excepto a su madre que es la menciona en el primer versículo que estuvimos viendo y de ahí ya no se menciona más pero prácticamente podríamos decir que el rey Joás estaba solo en este mundo lo único que tenía era al sacerdote que era su mentor y que lo guiaba siempre por un buen camino y muchas de las ocasiones el cristiano puede llegar a acercarse a Dios de un modo en el que se siente a veces bastante solo en el que tal vez pueda ser huérfano en el que tal vez no tenga familia porque se le murió en un accidente pero Dios siempre trata de venir a suplir y llena y restaura el corazón de las vidas de las personas que permiten que Dios tome ese lugar en su corazón en el primer lugar y la satisfacción que nosotros encontramos en Dios no la vamos a encontrar en nada más únicamente en Dios y nosotros podemos tener en Dios ese mentor como lo tenía Joás como lo tenía durante su infancia durante su juventud durante su adultez tal vez si nosotros imagínate que nosotros hubiéramos tenido un mentor desde que éramos pequeños tal vez muchas de las cosas hubieran cambiado en nuestra infancia en nuestra juventud y hasta la fecha hubieran cambiado tal vez tendríamos una vida totalmente diferente gracias a la instrucción de alguien ¿cierto? y eso es lo que Dios puede hacer con nosotros como un gran padre puede venir a nuestra vida darnos luz darnos dirección y poder caminar bajo la luz de su palabra escuchar su voz y poder siempre andar de la mano con él viviendo de victoria en victoria como siempre lo señala la palabra de Dios yo creo que eso es lo que todos los cristianos todos los cristianos esperamos ¿verdad? siempre está de la mano de nuestro Señor siempre esperando que nuestro Dios vaya al frente nosotros atrás completamente resguardados por él amén y bueno lamentablemente la muerte del sacerdote joyada sucede ¿y qué pasa? que Joás cae en las manos de sus amistades y escuchó consejo de un malvado y muchas de las ocasiones nosotros también podemos caer en los consejos malos de los amigos no pues no le hagas caso deja deja esto deja lo otro me explico y la verdad es que si nosotros siempre estamos con Dios no tenemos el por qué fallar o tener error sabemos que la vida es bastante complicada pero si nosotros vamos de la mano en nuestro poderoso Dios créeme que vas de ganancia de ganancia así que siempre ten presente que ante cualquier cosa no trates de quedar bien con la gente trata de primero quedar bien con Dios no con la gente con Dios amén continuamos leyendo del 3 al 5 que dice así verso 3 sin embargo los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún no ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos 4 entonces Joás dijo a los sacerdotes todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa del Señor tanto el dinero estipulado a cada hombre el dinero del rescate de las personas como todo el dinero de cada uno traiga voluntariamente a la casa del Señor lo primero que hace el Rey es instruir a los sacerdotes a que reparen el templo les dicen hey tomen el dinero de las ofrendas y pinten el templo pónganlo al tiro porque la verdad está muy maltratado y dice que en el verso 4 de todo el dinero consagrado había un ingreso que llegaba frecuentemente al templo por diversas fuentes y el Rey Joás quería poner esa lana hacia un objetivo que era reparar el templo verso 5 dice tómenlo para sí los sacerdotes cada uno de parte de su administrador y reparen ellos las grietas del templo donde éstas se encuentren y el Rey Joás lo que hace es a través de los sacerdotes corregir este problema era natural que el Rey Joás quisiera reparar el templo ya que para él era importante porque toda su infancia la pasó ahí lo consideraba como un hogar desde que era él pequeño y era necesaria también la restauración del templo ya que había sido vandalizado por Andalía y sus hijos entonces el templo necesitaba ser reconstruido vemos el verso 6 por favor que dice pero sucedió que hasta el año 23 del Rey Joás los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo entonces vemos que pasaron cuantos años 23 años y no habían hecho ninguna reparación y el Rey ya les había dicho a los sacerdotes sobres usen el dinero de las ofrendas y reparen el templo pongan al tiro el templo píntenlo déjenlo como nuevo pero lamentablemente no hicieron caso y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? pues quién sabe ¿no? pero ¿cuál crees que hayan sido sus pretextos? y en ocasiones eso también nos lo deberíamos de poner a nosotros mismos de preguntar ¿cuáles son nuestros pretextos? cuando a veces tenemos que hacer algo para el templo algo para la iglesia ¿cuáles son tus pretextos? tengo trabajo no tengo tiempo ya había quedado de salir con mis amigos con mi familia o el típico ¿y por qué yo? entonces no hay pretexto ahora déjame preguntarte ¿nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿tú haces bien tu trabajo? ¿crees que si el Señor Jesús estuviera aquí llegar al templo te podría decir muy bien buen siervo y fiel ¿crees que sí? ¿dejamos las cosas a medias? cuando nuestro pastor o alguno de nuestros maestros nos dicen que debemos de realizar alguna tarea ¿cómo la hacemos? ¿la hacemos con compromiso? ¿la hacemos con amor? ¿la hacemos con alegría? siempre debemos de tener la mejor disposición para Dios siempre créeme que cuando nosotros hacemos algún tipo de trabajo para el templo para la iglesia para su casa o en un estudio Dios lo ve todo y todo te lo toma en cuenta y créeme que el Señor siempre bendice a sus siervos en gran manera tanto puede ser que te bendiga aquí en este mundo o en el mundo eterno ¿se me explico? en la vida eterna así que debemos de hacer un trabajo honesto siempre para el Señor ¿amén? continuamos con lo que dice el verso 7 verso 7 dice entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joyada y a los demás sacerdotes y les dijo ¿por qué no reparan las grietas del templo? ahora pues no tomen el dinero de sus administradores sino denlo para reparar las grietas del templo 9 los sacerdotes consintieron en tomar el dinero del templo ni reparar las grietas del templo en consin perdón consintieron en no tomar el dinero del templo ni reparar las grietas del templo 9 el sacerdote Joyada tomó un cofre le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar a la derecha según uno a la entrada de la casa en la casa del Señor los sacerdotes que guardaban la puerta disponían en él todo el dinero que era llevado a la casa del Señor 10 y sucedía y sucedía que cuando venían que había perdón y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa del Señor y lo guardaban en bolsas 11 entregaban el dinero contado en manos de los que hacían a sobras los que estaban encargados de la casa del Señor y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros a los constructores que reparaban la casa del Señor a los albañiles y a los canteros y para la compra de madera y piedra labrada a fin de reparar las grietas de la casa del Señor y para todo lo que se gastaba en la reparación del templo 13 pero con el dinero que se llevaba a la casa del Señor no hacían tazas de plata ni despabiladeras ni tazones ni trompetas ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa del Señor porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor 15 tampoco se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos eran entregados el dinero para darlo a los que hacían la obra pues ellos actuaban con honestidad en otras versiones dice que actuaban fielmente básicamente el rey toma cartas en el asunto llegó al corazón del problema en que el proyecto de la reconstrucción del templo no se ponía en marcha ya que había un mal manejo financiero así que hace una cosa que es lo que hace pone un cofre sellado con un agujero para que ahí la gente al entrar pusiera su ofrenda y entonces los administradores y los sacerdotes recababan las ofrendas y esto lo hacían juntos para que no hubiera de que a Chichita la bolsearon y siguieran el dicho de cuantas claras amistades largas cierto y de este modo pues ellos supervisaban que se le pagara a los restauradores a los carpinteros a los albañiles para que dejaran al cien el templo y quedara como nuevo verso 16 dice el dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era traído a la casa del señor porque era para los sacerdotes se establece aquí un punto en que el proyecto fue bastante exitoso sin quitarle a los sacerdotes algo de su lana el templo no fue reparado a costa de los sacerdotes sino que de los fondos que recibían también el dinero era para las necesidades de los sacerdotes Dios siempre provee a sus siervos así que tanto salía el dinero para las necesidades de los sacerdotes como salía el dinero para la reconstrucción del templo Dios siempre bendice lo que te digo verso 17 aquí ya se se vuelve diferente la historia aquí es donde ya Joás pasa a fallar a Dios donde ya pasa a ser triste la historia deja de ser una historia chida a pasar una historia triste lamentablemente porque Joás escucha la voz de sus amigos y no escucha la voz de Dios y dice el verso 17 porque aquel entonces subió a Zahel rey de Siria combatió contra Gá y la tomó luego a Zahel decidió subir en contra de Jerusalén en este tiempo el reino de Siria atacó a Judá y déjame decirte que segundo de crónicas 24 del 23 al 24 cuenta esta historia y vamos a leer la que dice el verso el verso 23 aconteció que al año siguiente subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron entre la población a todos los magistrados del pueblo y enviaron todo su botín al rey de Damasco y aunque el ejército de Siria había venido con poca gente el señor o sea Dios entregó en su mano un ejército muy numeroso porque habían abandonado al señor Dios de sus padres así que ejecutaron un juicio contra Joás y en este tiempo el reino de Siria atacó a Judá con un ejército más pequeño y podemos nosotros ver anteriormente historias donde hay hazañas grandiosas donde la mano poderosa de Dios se ve que con 300 personas vencían ejércitos de miles y aquí un ejército que era inferior vencía a un ejército mayor todo porque ya no confiaban en Dios ya habían dejado a Dios de tenerlo en primer lugar y pasaron a confiar en sus propias fuerzas a quedar bien con la gente el rey Joás se equivocó y muy feamente se equivocó muy feamente en el sentido de que él pierde literal el suelo de su relación con Dios verso 18 dice y Joás rey de Judá tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado Josafat Joram y Ocasí a sus padres reyes de Judá las que él mismo había consagrado y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del señor y de la casa del rey y las envió a Hazael rey de Siria así se alejó este de Jerusalén lamentablemente vemos a un Joás con mucho miedo que trata de darle todos sus tesoros todos los tesoros que habían sido dedicados trata de dárselos al rey de Siria para que le perdonara la vida para que no atacara a su capital a su pueblo pero sucedió aún así lo eminente de tratar de proteger su vida la terminó perdiendo y es que cuando nosotros tratamos de vivir una vida fuera de la cobertura de Dios estamos perdidos estamos expuestos literalmente a la muerte él estaba en una posición Joás estaba en una posición bastante difícil había un ejército bastante agresivo yo creo que la circunstancia era bastante abrumadora pero aún así en esas circunstancias complicadas y difíciles nosotros debemos de confiar primeramente en Dios siempre no hay por qué tener Dios siempre tiene un plan perfecto y a veces a nosotros no nos pueden gustar los planes de Dios pero sabes que nosotros debemos de confiar siempre en su amor en su gracia que siempre va a estar amándonos y pendientes de cada uno de nosotros no hay que tener miedo como este rey verso 19 dice los demás hechos de Joás y todas las cosas que hizo no están inscritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá ahí viene narrado pero lo que no viene narrado es que no hay ningún registro de que Joás se haya arrepentido él tenía la oportunidad de arrepentirse como tú y yo la tenemos el día de hoy nosotros podemos arrepentirnos muchas de las ocasiones podemos empezar bien y haciendo bien las cosas delante de Dios pero después nos perdemos en el camino por eso es que Pablo nos insta a estar perseverantes en la carrera hasta lograr hasta llegar a la meta hasta lograr estar delante de la presencia de Dios verso 20 dice sus servidores se levantaron hicieron una conspiración y mataron a Joás en Milo en el camino que desciende a Sila 21 su servidores Josacar hijo de Simear y Josabat hijo de Sommer lo hirieron y murió luego lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y su hijo Amasías reinó en su lugar dice aquí que se levantaron en conspiración o sea puedes entender yo creo que ya el odio la repulsión que tenían sus servidores hacia él para poderle conspirar te imaginas como tuvo que haber tenido una mente ya perdida y cuando nosotros nos separamos de la voz de Dios del consejo de Dios sucede esto nos perdemos y a veces tratamos de quedar bien con la gente y la gente no te va a pagar como Dios la gente te traiciona y ahí lo podemos ver pero Dios siempre es fiel por eso es que era muy importante para Joás la vida de su mentor en este caso era escuchar la voz de Dios y para nosotros se merece muy importante y de esta manera pues termina un reino lleno de promesas y de esperanza a una traición a una conspiración a un ruidoso a un ruinoso final y déjame concluir con esto vemos una historia de un rey que no terminó bien su carrera que no terminó bien su vida que empezó por escuchar la voz de Dios a través de su mentor y empezó a restaurar lo que estaba descuidado y los sacerdotes por alguna extraña razón no reparaban el templo así que él se encargaba de hallar la manera de poner el templo de lujo pero de pronto la historia se vuelve muy triste por no escuchar después la voz de Dios él sabía cómo escuchar la voz de Dios él estuvo dirigido mucho tiempo por la voz de Dios sin en cambio escucha mejor la voz de sus amigos crueles la voz de amigos que aparentemente pueden ser buenos pero son malos siempre es mejor el consejo de Dios incluso el autor parece que pone a Joás como un nuevo Moisés con un nuevo comienzo para Israel pero lamentablemente termina muy mal la historia déjame darte tres puntos para terminar esto el punto número uno es el templo sabes es es vital el mantener cuidado el templo de Dios de algún modo están conectados el templo con nuestra vida y nosotros siempre debemos de tener en mente el cuidado de la casa de Dios con amor y compasión porque es un lugar donde Joás sabía que se revelaría la presencia de Dios y donde nosotros sabemos que Dios se sigue revelando amén así que la casa de Dios no es cualquier lugar es un lugar sumamente especial y para nosotros es un privilegio el poder servir para mantener para darle un toque a la iglesia amén punto número dos el pueblo contribuye el rey Joás hizo un cambio muy interesante permitió que el pueblo voluntariamente contribuyera a la reconstrucción del templo eso nos recuerda cuando Moisés en el éxodo escucha a Dios y le dice que la comunidad de Israel de su voluntad lo que quisieran de ofrenda para el tabernáculo y esto fue una gran lección porque el pueblo que es lo que hace con Moisés es movido y contribuye con lo suyo y actualmente nosotros debemos también de contribuir con lo nuestro hoy como creyentes entendemos que la iglesia pues no es el edificio sino somos todos nosotros pero Dios nos ha dado a nuestro cuidado una iglesia un templo y cuando nosotros literalmente vemos el anuncio cuando tú entras a la iglesia de bienvenido a casa es porque literalmente es tu casa es también tu casa y la casa de poner de nuestra bolsa con todo nuestro corazón para poder servir en esa forma amén y sabes a veces nosotros no valoramos la bendición que tenemos nosotros en la iglesia y no nos damos cuenta de que tienes una silla muy práctica donde sentarte de que tienes unas pantallas donde puedes ver muy claramente la palabra de Dios donde puedes escuchar muy cómodamente la predicación donde tal vez si quieres desayunar tienes un desayunador donde no dejas tu carro afuera sino también lo puedes dejar adentro y quienes lo quieren dejar afuera pero pues está la oportunidad de dejarlo adentro y sabes todo es para la gloria de Dios todo lo que nosotros tenemos y la verdad es que somos una iglesia muy 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 bendecida amén tenemos todo y todo es para la gloria y la expansión del reino de Dios así que la Biblia nos enseña que es bueno que cada uno de nosotros demos voluntariamente que aportemos lo que el Señor ya nos ha dado nosotros somos la iglesia y debemos de contribuir y Dios siempre con nosotros es muy bueno la provisión no solamente la podemos ver en las cosas que tenemos como iglesia sino también en lo espiritual tienes miércoles tienes jueves tienes viernes tienes sábado por la mañana tienes sábado por la tarde tienes domingo la provisión de Dios es muchísima para ustedes somos muy bendecidos familia muy bendecidos aprovechalo no lo eches en saco roto y sabes que a mi me encanta ver como la gente contribuye sin que a veces se les diga nada ellos aportan que hace falta esto veo que hace mucho calor y no tenemos ventiladores traen ventiladores que necesitamos una carpa para un evento llega la carpa que necesitamos platos o mobiliario llega al mobiliario siempre la provisión de Dios con los hermanos realmente yo me sorprendo de su grande amor que hay como iglesia y cuando a veces tenemos alguna necesidad tenemos alguna necesidad de de alguna cosa en la iglesia y se hace alguna cooperación voluntaria siempre la provisión de Dios sobra siempre es basta a mi me encanta ver cuando ustedes llegan con los alimentos para poder bendecir a toda la familia y todos comen y eso es muy chido porque también a veces podemos ver cuando hacen el aseo entre hermanos se ayudan sin necesidad de estarle pidiendo ayuda al otro ves que le está haciendo falta esto tú lo ayudas o cuando sin que les digan nada empiezan a limpiar el patio y es complicado limpiar el patio ustedes lo saben pero con toda la intención con todo el amor lo hace y de verdad que todos son muy chidos y podemos ver grandemente el amor entre familia entre hermanos en la iglesia y sabes que no quiero que tú me malentiendas en el sentido de que si tú no ofrendas pues la iglesia no se sostiene debemos de tener claro que quien siempre sostiene a la iglesia es Dios nadie más la sostiene más que el poder de Dios nosotros únicamente somos colaboradores del reino para su expansión únicamente somos siervos y Dios nos bendice amén y también quiero animarte a que cuando tú provees o contribuyes para el reino de Dios no es algo que tú lo hagas en vano y no es algo que lo debes de hacer con una carga sino que siempre debemos de ocuparnos del templo sino que siempre debemos de ocuparnos de las necesidades y créeme que todo lo que tú contribuyes el Señor lo ve y cuando tú tienes el deseo las ganas de aportar algo es porque Dios te ha puesto ese querer como el hacer en tu corazón no es porque tú hayas decidido sino es porque Dios te dio esa intención en tu corazón es un llamado para el reino de Dios de hecho también el apóstol Pablo nos habla de la generosidad de la iglesia cristiana en 2 Corintios 8 del 1 al 5 donde dice que nuestros hermanos macedonios les dice a los corintios que ellos se han dado a sí mismos y al Señor primeramente de su pobreza dando a la iglesia para contribuir a la iglesia esto que quiere decir que es importante cuidar el lugar donde nosotros adoramos que Dios ha puesto a nosotros esta oportunidad y este privilegio de poder colaborar y servir en el reino de Dios y siempre quiero que te lleves esta visión de que en tu corazón de que tus ofrendas son para la expansión de su reino y que el Señor te ha bendecido y que por eso tú compartes un poco de lo mucho que Él te da así siempre debemos de pensar no debes de traer a tu mente el hecho de decir bueno pues voy a cooperar para ayudar a Dios porque la verdad es que nadie ayuda a Dios no debemos de pensar pues ahí va mi ofrenda y pues quién sabe qué hagan con ella no pues yo cumplo no 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 si tú te das cuenta los recursos son bien administrados por las personas que llevan este ministerio en la iglesia son personas que son como los que revelan aquí la palabra de Dios son personas íntegras honestas y fieles y si tú te das cuenta todo el fruto que hay en la iglesia lo respalda también me encanta que en familia de Dios no se toma un tiempo largo para hablar de dinero en el servicio ni siquiera pasa una persona en el tiempo de las ofrendas a motivar a que ofrendes y así cada semana otra para que vayan cambiando el discurso y pueda hacer algo diferente y la gente pueda cooperar no no lo hacemos así ni siquiera tomamos ese tipo de tiempos para empezar a hablar de esto de las ofrendas jamás lo hacemos y si tú te das cuenta el pastor prácticamente repite el modelo que vemos aquí el de poner la caja con la abertura el cofre llamémoslo así y cada quien voluntariamente pone su ofrenda ni siquiera como en otros lados se da un sobre donde tienes que poner tu nombre y la cantidad ni siquiera se hace eso aquí es voluntariamente voluntariamente siguiendo el modelo bíblico que viene aquí donde la gente contribuía a voluntad y el dinero no faltaba así que la gente voluntariamente aporta porque ama ¿quién? al Señor y es de gran bendición el que nosotros podamos estudiar verso a verso porque hoy tocó hablar de esto ¿verdad? bueno punto número 3 Joás obedeció a Dios mientras vivía su mentor todo parecía estar bien con el rey Joás siempre y cuando era guiado por su mentor pero cuando ya no es guiado empieza ya no a escuchar la voz de Dios empieza a escuchar la voz del diablo a través de malas amistades a través de malos consejos a través de malas personas y cuando tú escuchas el consejo de malvados de villanos lo que se va a aproximar siempre va a ser la muerte y esa es la clave del todo el capítulo el versículo 2 que dice y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo instruyó el sacerdote es decir Joás era agradable ante los ojos de Dios hasta que vivió su mentor después ya no tú eres agradable nosotros somos agradables ante los ojos de Dios el error de Joás Garrafal que nos habla en crónicas es que él se volvió a los ídolos permitió introducir a los ídolos permitió introducir la contaminación al pueblo porque tal vez por querer quedar bien y nosotros y nosotros no debemos de tener ídolos por quedar bien con tu familia con los que ya te convencioné ojo ponte trucha y sabes otro error garrafal de Joás es que el hijo del sacerdote Joyada Zacarías el profeta prácticamente era como su hermano porque era hijo de quien lo rescató de quien lo amó de quien lo instruyó prácticamente su hermano fue un profeta que se levantó y denunció al rey Joás que lo que estaba haciendo era pecado y Joás no alcanzó a ver la luz de Dios no permitió que la luz lo alumbrara ya no era humilde y lo que hace es que sigue su orgullo y fue capaz de mandar a matar al hijo de la persona que te digo que lo salvó que arriesgó su vida para protegerlo y lamentablemente no hubo arrepentimiento en Joás pero hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento y a volver al Señor es tiempo de corregir el camino es tiempo de perseverar en la carrera hasta el final con Dios aprovechemos esta nueva oportunidad y pongámonos las pilas en Jesús amén oramos hermoso Dios agradecemos tu palabra agradecemos que tú estés hablando nuestro corazón que tú estés redargullando nuestra mente para que podamos corregir el camino y podamos ser una mejor versión como decíamos al principio de nosotros mismos para glorificarte gracias 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 porque siempre tu consejo es bueno porque siempre tu consejo es exacto y porque siempre tu consejo es en el tiempo preciso gracias por tanto amor por tanta misericordia y gracias por tu palabra en tu nombre oramos amén que Dios te bendiga familia que Dios te bendiga